Y este es el estilo y el sabor Y que sigan los éxitos Con el famoso Fercho En Queens, Nueva York Y su pequeña Fernanda Oye nada más que unión Ya no estás más a mi lado Corazón En el alma solo tengo soledad Si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón para no existir Adorarte para mí no fue religión De tus besos yo encontraba El amor que me brindaba El calor de tu corazón Es la historia de un amor Como no hay otra agua que me hizo comprender Todo el bien y todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay que noche tan oscura Sin tu amor no viviré Para que la goce Desde Nueva York Que vino el famosísimo oso Que vino el famosísimo oso Ya no estás más a mi lado Por que la goce 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 a mi lado Si ya no puedo verte Por que Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón para no existir Adorarte para mí no fue religión Con tus besos Con tus besos yo encontraba El amor que me brindaba El calor de tu corazón Es la historia de un amor Como no hay otra agua Que me hizo comprender Todo el bien y todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay que noche tan oscura Sin tu amor no viviré El famosísimo Ismustinlandia El empresario mayor Chucho Giovanni Es la historia de un amor Como no hay otra agua Como no hay otra agua Que me hizo comprender Todo el bien y todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay que noche tan oscura Sin tu amor no viviré Este es un éxito más El que representa San Miguelito Patoxtla Publicidades Néstor Y toda la familia Lozano Que te equivocaron Que te equivocaron Que te equivocaron spacías ¡Noarlo! Que te equivocaron Es que mandan